...de la crisis que está enfrentando el Poder Judicial. Un ministro que va a ser formalizado, Emilio Elieta. Otros dos ministros, Marcelo Vázquez y Marcelo Albornoz, suspendidos. Ayer, ministros que juraron, reemplazándolos. Toda una polémica acerca de por qué los jueces tenían toda esta amistad y esta trenza larga con abogados y con otros funcionarios judiciales. Habiendo una obligación, una obligación legal, que está en el Código Orgánico de Tribunales, de denunciar cualquier hecho, cualquiera de estos hechos, ningún funcionario judicial denunció. Señores auditores, ningún funcionario judicial denunció. No está funcionando el sistema al interior del Poder Judicial, no cabe la menor duda. Nadie denuncia. Porque hay miedo, porque hay temor, porque es un sistema tremendamente jerarquizado. Porque tendría, por ejemplo, un funcionario. Yo veo una actuación que es ilegal, ilegítima, arbitraria. ¿Contra quién tiene que denunciar? Por ejemplo, en la Corte de Rancagua. Ante los mismos ministros que están haciendo esto. Entonces, ¿cómo lo hacen? Es imposible. El sistema no funciona. No hay, por ejemplo, un lugar de denuncias donde se respete el anonimato a una persona, se le respeten sus derechos. No hay nada de eso. En esto el Poder Judicial está absolutamente atrasado. Entonces, opera el sistema de las cofradías locales. Las cortes, las cortes de apelaciones de algunas regiones son muy pequeñas. La de Rancagua, siete miembros. Imagínense, salen todos, juegan fútbol con los abogados, se van asados, se toman unos tragos, se pasan de copas con algunos de los abogados. Después, este... Claro, esta tertulia permanente se transforma en una tertulia que también se da en estrados. Con el señor que yo tomé los tragos y juegué fútbol, está al otro lado alegando. Y eso, señoría, al revés. Yo le voy a decir cosas, perdón, pedestres. Juegan fútbol juntos, porque así es la cosa. Después van a los camarines, usted sabe, se cambian de ropa, se duchan. Personas que han estado con esa intimidad. Después pasan a otro tipo de intimidad. Todo esto termina en... Bueno, eso es lo que se ha dado. Son cortes pequeñas. ¿Qué pasa en otras cortes? ¿Qué pasa en Talca, por ejemplo? Digamos Talca, por elegir una. Y nos la estamos eligiendo al azar. ¿Qué pasa en Talca? ¿Qué pasa en Coyhaique? La corte de apelaciones de Arica, que ha tenido tantos problemas de jueces, que alguna vez han tenido relaciones espurias. Estamos usando una palabra demasiado diplomática. en Arica, espurias, con narcotraficantes en Arica. Entonces, hay una crisis en el Poder Judicial, no cabe ni la menor duda. Y tendrá que investigarse todo esto. Ahora, muchos auditores nos han preguntado, ¿se van a revisar todos los fallos, las sentencias, todas las resoluciones judiciales? Respuesta del vocero de la Corte Suprema, del Alberto Cisternas, en el día de ayer. Ministro de la Corte Suprema. Cuando haya denuncia. Porque opera el principio de la cosa juzgada. Claro, lo que ya se resolvió. Está juzgado. Entonces, la pregunta es, bueno, si opera el principio de la cosa juzgada, ¿cómo se derrumba eso? ¿Cómo se puede objetar eso? Bueno, mediante una denuncia específica. Las personas que han tenido, que han creído que sus derechos han sido vulnerados, porque ha habido estas relaciones de amistad, o estos pagos, o la coima, bueno, que lo denuncien. Se le preguntó al ministro de Cisternas, ¿es habitual que un ministro esté, por ejemplo, en una audiencia, escuchándole gatos, y de repente se vaya y desaparezca? ¿Es normal esto? ¿Sucede? Y llegué a otro a hacer el mismo trabajo. ¿Qué dijo? Que no. No. No, pues no es normal. Digo, ¿por qué graficamos? Perdona, todo esto. Porque hay una crisis, y todo esto pasaba, todas estas cosas pasaron, y nadie denunciaba. A pesar de que se destaca de parte de quien menciona, el vocero de la Corte y también el presidente de la Corte, que los sistemas de control funcionan, cuando en realidad lo que sabemos es otra situación. O sea, hemos contado el inicio de esta causa, de cómo se supo lo que estaba sucediendo al interior de la Corte de Apelaciones de Arrancagua, que no tiene que ver con controles, ni fiscalización, ni supervisión del trabajo que se realizaba ahí en la Corte. Yo voy a cometer tal vez una infidencia, pero de personas que se sienten afectadas por los fallos de la Corte de Apelaciones de Arrancagua, son muchísimas. Acá en la radio, los auditores llaman regularmente para contarnos muchas cosas, y personalmente yo atiendo muchos llamados, me han llamado muchas personas para contarme que sienten que efectivamente han sido perjudicados, y obviamente van atando caos en su situación personal, cada uno tiene una historia distinta, algunas muy complicadas, que sienten que efectivamente pudieron haberse visto perjudicados por la situación en Arrancagua. Hemos recibido muchísimos llamados, y algunas personas incluso fuera de Arrancagua que también sienten que podría estar pasando lo mismo en las cortes que les corresponde. Es un tema muy, muy complicado. A ver, varias cosas. En las escuchas telefónicas se habló... Es por donde se supo, digamos, el asunto. A ver, volvamos a reiterar el asunto. Estaban investigando a unos narcotraficantes y se encontraron con unos ministros de corte de apelaciones. O sea, así fue el asunto. Mientras perseguían a los narcotraficantes, aparecieron los ministros. Ese es el asunto, ese es el problema. En estas grabaciones se habla, por ejemplo, de una comadre. La comadre, de arriba, y arriba, arriba de la corte de apelaciones, ¿quién está? La Corte Suprema. Y arriba de la Corte Suprema dicen que está solo Dios nomás. No hay nadie más cuando exista. Así que, para los que creen en eso. Entonces, ¿quién es la comadre? La ministra Rosa María Maggi tiene facultades para investigar todo, incluyendo a sus colegas de la Corte Suprema? Sí, se dijo en el día de ayer. ¿Están preparados los ministros, por ejemplo, para que un ministro de Corte Suprema sea formalizado? Si es que esto se llega a materializar más arriba, si se descubre quién es la comadre y que realizó acciones que pueden ser delictuales. ¿Quién es Eugenio? Es el pingüino, ¿no? Eugenio González. Bueno, todo este tipo de cosas, ojalá, ojalá, por el bien de la justicia y de las instituciones, se resuelvan y este asunto se limpie. O sea, esto hay que satanizar. ¿Se dice? Sanatizar, satanizar... Sanitizar. Sanitizar, eso es. Sanitizar, eso es. Eso se puede satanizar también. No, pero no satanizar, eso es el ministro que tenía estas cosas con los alfileres. No, sanitizar, eso es. El otro es satanizar. Eso es sanitizar, limpiar... Desparasitar, etcétera. Cloro, no sé, algo. A la antigua. Sacar toda esta gente que realmente lo que hace es liquidar todo el sistema. A ver, varias cosas. Ayer el fiscal Emiliano Arias prestó declaración en la investigación disciplinaria que instruye la ministra Rosa María Maggi por estos hechos de corrupción. Habló el fiscal Emiliano Arias prestando declaración. Exactamente. Y también habló Haroldo Brito, que es el presidente de la Corte Suprema. Él calificó como grave esta situación a pesar de que esquiva bastante utilizar la palabra corrupción como lo que efectivamente está sucediendo por lo menos en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Erick López, nos cuenta más. ¿Cómo estás, Erick? Buenos días. Hola, Erick. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Conozcamos lo que pasó en la última jornada. El jefe de la Fiscalía Regional de Rancagua, Emiliano Arias, prestó una breve declaración ante la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, quien por segunda jornada se trasladó a esa ciudad, recordemos que lo había hecho el viernes, para continuar con sus indagatorias que mantienen a tres ministros de la Corte de Apelaciones de O'Higgins suspendidos por tráfico de influencias. Maggi tiene facultades amplias, ustedes lo decían, para investigar de manera disciplinaria. Recordemos que la investigación penal está en manos precisamente de los fiscales, a los funcionarios judiciales que estarían involucrados en esta trama de corrupción que incluye presuntos sobornos a magistrados. Tras media hora con la Suprema, Arias, que tomó, ojo, la vocería de esta investigación que incluye el fiscal jefe de alta complejidad de Rancagua, Sergio Moya, confirmó la diligencia ante la magistrada. Sí, presteo declaración hace bastante tiempo en esta investigación, como es mi obligación, siempre uno como funcionario público está disponible para participar cuando sea requerido en cualquier instancia que no merite, que tal es como un sumario administrativo, cosas por el estilo, sin ningún problema. El fiscal Moya formalizará por enriquecimiento ilícito y prevaricación al ministro Emilio Olgueta el próximo 26 de abril. Arias anunció que se pueden sumar otros indagados a esa audiencia. Hay una solicitud de formalización presentada que ahora el 26, digamos, todos los otros antecedentes se encuentran en análisis por parte de la fiscalía de alta complejidad y cuando tomemos las decisiones lo haremos presente ante los tribunales primero que por la prensa. Entre la institución de la realidad funcione no hay ninguna preocupación, digamos, lo interesante es que funciona, se investiga, cualquiera sea la investidura que tienen las personas y los procesos siguen adelante. El presidente de la Corte Suprema Haroldo Brito andaba afuera, andaba afuera de Chile, volvió, y ayer en Valparaíso se refirió por primera vez a este escándalo ahí en el Poder Judicial reconociendo que se trata de hechos de corrupción y los calificó de graves. Nosotros estamos muy conscientes de que estamos viviendo hechos graves, ciertamente, y conscientes también de que debe proseguir la aplicación del sistema, que esto se investigue, se esclarezca, y de haber responsabilidades que se hagan efectivas. Era una actividad ahí con alumnos, por eso sonido un poco, una actividad académica, al aire libre, el sonido no estaba muy bueno. Ayer el presidente subrogante de la Corte de Apelación de Rancagua, Ricardo Pairacán, tomó juramento a los dos ministros suplentes que reforzarán el trabajo en el tribunal tras la suspensión de tres de sus magistrados. Vamos con tres salas, esto gracias a que los ministros suplentes nos permiten completar el número de integrantes para cada una de ellas, así que estamos muy complacidos los ministros suplentes, cada uno de ellos va a una sala distinta, uno a la segunda y otro a la tercera y vamos a seguir trabajando como los hemos hecho siempre. La Corte Rancaguina quedó conformada ahora por Pedro Caro, que es su presidente titular, Ricardo Pairicán, Michel González, Jorge Fernández y también la ministra suplente Alejandra Besoin que ella es una jueza del tribunal oral, digo, de Rancagua y estos recién integrados también ministros suplentes Pedro Edvis y José Marinelo Tomás Cateri. Fueron designados a deo, ¿no es cierto? Sí, la Corte Suprema. Dedito. ¿Por qué ellos y no otros? Porque tienen las facultades, los supremos de facultades exclusivas de poner ahí, de designar gente los suplentes, perdón, todos. Y es como también tienen facultades los ministros de corte de apelaciones de designar suplentes a jueces de garantía y así va la escala. Oye, ¿se sabe quién es la comadre, no? ¿La de las escuchas ilegales? Presunciones. Dicen que hay una lista corta. Es cortita, sí. Presunciones. Pero todavía no se sabe exactamente quién. Hay presunciones con lista corta. Yo tengo un nombre, pero tengo que ser más serio. Sí, no, evidente. Tengo que buscar bien, pero a quién se refieren es justamente Eugenio González el que sale nombrado ahí, confirmado. Nosotros lo dijimos, lo dimos a conocer. Cuando dimos a conocer las escuchas, fue la semana pasada, dijimos que era justamente Eugenio González ¿a quién se referían? El que tiene una comadre. El que se mueve como pez. Él se lleva muy bien, es muy simpático. Sí, y se mueve como pez. Hay una pura, eso sí que hay una sola ministra ahí en la Suprema que no lo puede ver. ¿Ah, sí? Sí. No, le doy el dato. ¿Sala? Que la tercera sala no pase por ahí cerca. La tercera, la sala, ¿quién está en la tercera sala, Erika, además? Ahí nuestros auditores, Sergio Muñoz. Sí, no, sí, por eso para que nuestros auditores vayan captando. Una señora distinguida, ¿o no? Sí, sí. Eso, eso, ya, ahí estamos entregando todos los datos, distinguida en el sentido que anda muy bien vestida, muy elegante. Ya, ella no lo puede ver. No, no, Oye, estamos hablando de los entresijos del Poder Judicial, eso es lo que estamos diciendo. Varias cosas, Eric, las facultades de Rosa María Maggi son amplias, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Sí. O sea, puede investigar para arriba. Exactamente. Incluso en la decisión de la Corte Suprema del Pleno, se señala eso, a todo nivel. Y recae en ella misma, Eric, la opción de hacer una revisión de las causas pendientes que están ahí en el tribunal. A ver, ahí hay un problema de, no un problema, sino que una situación de forma. Ya. Que son las víctimas, que sea, hay el poder, la Corte Suprema o un juez, no puede actuar por oficio. Ya, ok. Tiene que venir, en este caso se llama un recurso revisión. Y eso se tiene que presentar y empieza a articular inmediatamente el procedimiento. Ese, y los abogados lo saben, así que ya las víctimas tendrían que comunicarse rápidamente ahí con sus abogados para empezar a presentar justamente estos recursos. O sea, cada persona que sienta eventualmente que puede estar afectada por la situación debiera tomar la opción de hacer el recurso de revisión. Ahora, ahí estamos en otro problema porque también este es un procedimiento. No hay ningún fallo, condena, sentencia firme diciendo que estos caballeros, estos ilustres miembros de la Corte de Apelaciones de Rancagua hayan cometido, recordemos que va a ser recién formalizado, decir que en este caso para presentar un recurso de revisión, ¿qué antecedentes tenemos? Nada, nada firme. No sé si me explico. Sí, claro, falta todavía el proceso. Exactamente, hay que yo y bueno, y todo abogado le va a decir a sus clientes y a las víctimas hay que esperar porque esto tiene que haber sentencia. Una vez la sentencia afirme, es decir que prevaricaron, hicieron todo lo que hicieron, tráfico de influencia, en fin, con un antecedente ya afirme de sentencia, se viene la ola de revisiones de fallos ahí en Rancagua pero va a ser increíble. Oye, ¿qué ambiente hay en la cúpula máxima del Poder Judicial con respecto a Rancagua? Que esto es un hecho aislado, que podría ser más generalizado, hay un ánimo de limpieza, de limpieza de verdad, de limpieza rápida, ¿qué ánimo hay? Hay un grupo mayoritario en la Corte Suprema y lo manifestó así. Recuerden que nosotros hablamos con el vocero, hablamos en exclusiva con él, cuando esto estaba comenzando y Lamberto Cisternas y él en esa oportunidad ya decía que había que actuar de manera urgente en la Corte Suprema, momentos en que Haroldo Brito estaba fuera del país y ahí Sergio Muñoz convocó a este pleno. Había que dar más que dar una señal a actuar y así se hizo, se amplió la suspensión, se le dio poderes amplios a la ministra Rosa María Maggi. Ese es un grupo mayoritario de la Corte Suprema que sabe y que conoce que esta situación es muy muy grave. Néstor Aburto nos contaba también que en el gobierno se está mirando con ojos de intranquilidad porque dicen que esto afecta a la democracia, se está siguiendo con mucho detalle toda esta crisis al interior del Poder Judicial porque ya es un problema institucional y en eso están y eso varios supremos lo saben y lo reconocen por eso están muy preocupados con lo que pasa en Rancagua, imagínense, estamos partiendo, va a haber una formalización, el Guetta no es culpable, Vázquez no es culpable ni al Bonnós, pero si esto se llega a ratificar, si se llega a confirmar con una sentencia va a ser una mancha negra en la historia judicial chilena pero que no se la van a sacar ni con nada. Está todo el sistema de nombramiento en discusión, el sistema de las visitas a los tribunales para que los auditores sepan, cada corte de apelaciones tiene un ministro visitador que es de la Corte Suprema, durante el año es un ministro visitador pero esto se ha tomado tan livianamente pero tan livianamente que en definitiva lo que ha ocurrido es que esas visitas son visitas más bien de amistad, una visita de compadrasgo, a lo mejor compadrasgo es una palabra excesiva pero simplemente de buenas relaciones pero no de investigación seria, por algo en Rancagua pasaba lo que pasaba y nadie se daba cuenta muchas veces los ministros visitadores salen a almorzar con el juez con los visitados o con el notario yo no sé si lo he contado o lo conté creo fue un esto me lo contó un notario de provincia fue el ministro visitador provincia bien cerquita acá al mar y dijo llegó a visitar y dijo acá está el informe ¿cómo está todo? no, está todo bien tenemos todo bien al frente hacen un pescado frito bien rico partieron a almorzar esa fue la visita ya oye es como para Reyes es como para Reyes ¿cuánto duraría la visita perdón ¿cuánto duraría la investigación de Rosa María Maggi hay alguna estimación porque esto tiene que ser no, tiene que ser rápido pero hay alguna estimación en tribunales ¿se habla algo? rápido, rápido no, rápido bueno, en términos judiciales rápido serían un par de meses tiene cuatro meses ¿no? exacto no, no, no cuatro meses son los que tienen suspendidos a estos ministros claro, pero no a la investigación que se puede extender ahora la tarea que tiene Maggi ahora rápidamente ya tiene los descargos de estos ministros así que ahora tiene que resolver hacer el informe y presentar al Pleno de Corte Suprema si abre un cuaderno de remoción y esto es tan grave para que evaluen nuestros auditores que cuando se tomaba la decisión por una ministra instructora de abrir un cuaderno de remoción contra un funcionario ahí empezaban a regir los cuatro meses de suspensión o podían ser dos o uno pero acá fue tan grave que la Corte Suprema de inmediato lo suspendió para que no siguieran fallando ya podría serse parte también el Consejo de Defensa del Estado ¿El Consejo de Defensa del Estado? Lentito Lento Hace rato que anda lento el Consejo de Defensa del Estado es una lata le voy a contar algo ¿Qué es lo que pasa? que en el Consejo de Defensa del Estado usted sabe que hay almas de todos lados ¿Perdón? Hay almas de todos lados Casi de un lado más que de otro Sí Simpatía 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 por la oposición y Simpatía por el gobierno de turno en este caso Sebastián Piñera Esto es tan delicado que el ministro el fiscal Moya tiene un cuaderno reservado y el Consejo de Defensa del Estado tiene la facultad de pedir solicitar todos los antecedentes No les pasaron todo Están enojados ahí en el comité penal porque no le llegaron todo Dicen incluso que la investigación está cojeando pero no no le pasaron todo por que se filtre esta información Eso es Eso es el miedo de la fiscalía y por eso el Consejo de Defensa del Estado en estos momentos no tiene nada nada de la investigación muy poco y se lo van a entregar le digo por ahí por por el 15 Ya Porque si no filtran Son filtran No los medios No los medios sino que No, pues sí A varias personas que están interesadas sobre todo en el Partido Socialista Pero sigamos algunas cosas así de simples para que nuestros auditores entiendan El Consejo de Defensa del Estado tiene 10 consejeros Es la cúpula máxima son aquellas personas que están per sécula, sécula hasta los 75 años con muy altos sueldos y con una dedicación que no es exclusiva Uno de estos consejeros es un señor que es militante del Partido Socialista pero no solo eso sino que tiene un cargo directivo en la empresa Imaginacción que es la mayor empresa del lobby del país ¿Cómo se puede ser? Lobista en un cargo directivo y al mismo tiempo consejero del Consejo de Defensa del Estado y a nadie le importa y todos miran para el lado Si ustedes se imaginan la cantidad de información que está pasando del Consejo de Defensa del Estado de esa empresa del lobby ¿Qué hace el Partido Socialista? A ver, en estos casos y me refiero a este caso específico el Partido Socialista ha sido un partido sinvergüenza al no darse cuenta de esto que no hablen de moralidad ni le exijan a otros transparencia cuando mantienen estos casos que son casos que realmente indignan y el Consejo de Defensa del Estado todos sus consejeros miran para otro lado que también desde ese punto de vista no tienen vergüenza Digamos las cosas como son así es esto no sería posible en ningún país decente y por eso desde este punto de vista y en este caso específico el Partido Socialista Imaginacción y el Consejo de Defensa del Estado sus consejeros son indecentes Eso es Entonces claro que hay lentitud y claro que hay pera en el camino y claro que hay de todo y si no es verdad que alguien manda una carta de rectificación y la leemos si no es verdad lo que decimos también tienen todo su derecho nosotros estamos aquí disponibles Mientras no nos pinchen con el filere está todo bien Gracias Erika Que tengan muy buen día Chao Chao Erika Hasta pronto